Salve, vamos a unos cueritos inéditos que tenemos acá en el repertorio Gracias a toda la gente por el apoyo ¡Adiós! ¡Adiós! En una felicidad O en un lugar, un principio Y también a trabajar Pero en una felicidad En un presente o sea El tiempo triinhos con corazón Y además ya cae driver Aunque nada le faltaba Un chico empezó a trabajar La señalza de su madre, efecto empieza a causar Hoy en día se me fue, su retorio se olvidó En plena de las letras, en breve se incorporó Al fin de su trabajo, su puesto se lo ganó Hay valor en la vida serio, para realizar su labor El señor es quien decide, para eso se preparó Hay apoyo de su gente, todos están atentos Con plena de las diferencias, se puede ver al señor En ciudad o el estado, de toda esta la nación En plena de las letras, en plena de las letras En plena de las letras, en plena de las letras Se va a empezar, obrido Con plena de las letras, en plena de las letras En plena de las letras, en plena de las letras Las circunstancias cambiaron Pero me entiendo en realidad La vida de aquel que merece Aquí le voy a contar Siendo de abajo hacia arriba No fue fácil escalar Se propuso y lo logró Y esto digno de admirar Son pasajes de su vida Que jamás no lo olvidan Igual a cuando salió Desde muy tempranera El rancho de las casitas De alto que deja Por rumbo a Estados Unidos Para no volver a estar Puedo la sede Tiene donde se ve o circular Este pan y hasta el mundo Y le va a platicar De cómo se va a hacer dinero Si no voy a ir al hogar Y el estado de California Donde empezó a tramitar Salud Hoy se ve que lo procuran Cuando lo van a ocupar La vida de tu amor Este más conserva la humildad Estuvo en tantos de florentos Luego de vueltas frijas Vuestro trabajo es derecho Compañía a tu familia Construyendo bien la banda Uno pa' delante va Debo decirme a la orden En aquel que me detestá Pero no todo estaba Contesta a veces que estar En mi familia y amigos Seguidos de la pista Al bonita la peorada Antes me hagas a dudar Por allá está dependiente Porque así me gustará No se les olvide el disco Ahí estamos Muchas gracias Este disco fue por el apoyo De toda la gente Que nos ha ayudado También que ha estado con nosotros Ahí para que lo descargue Estamos también en la página De Facebook Por si quieres descargarla Los del barrio Ahí está el link Para que lo descargue Muchas gracias Por el apoyo Ahí estamos En esta ocasión Nos despedimos En esta ocasión ¡Suscríbete! 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 Gracias.